Un cordial saludo, les habla Carlos Pinto, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Bogotá. Para invitarlos este domingo 20 de octubre a que lleven sus mascotas, perros y gatos, a vacunación contra la rabia. Es una vacuna gratuita, hemos dispuesto 108 puntos de vacunación en la ciudad, centros comerciales, parques, espacio público. Les invitamos a consultar en la página www.saludcapital.gov.co, el punto más cercano para que puedan llevar sus animales a vacunar. Únicas contraindicaciones, recordemos que nuestra mascota está enferma, diarrea, vómito, enfermedad general. Recordemos que las hembras en estado de gestación tampoco reciben la vacuna y que deben estar siempre acompañados por un adulto responsable. Tener en los felinos, cuidado al llevarles ropa de manga larga para evitar el rasguño o la mordedura del animal, en perros de razas potencialmente peligrosas, trailla y bozal, y llevar el carnet de vacunación para verificar el estado de vacunación de nuestras mascotas. Cordialmente invitados.